Y detrás del teatrino donde la articulada marioneta aparece, está el guionista y que es al mismo tiempo el manipulador escénico. El que decide, el que manda, el que elige. Feliz porque la jugada de poner a Duque para mangonearlo pues le salió perfecta. Mírenlo nomás. ¿Qué creían? ¿Que mi duquecito me iba a salir faltón como el Juan Manuel ese? ¿Que no es Santos de mi devoción? Pues no. Ya lo vieron como dejé la jefe. Agonizante con mi objeción. Ahora sí se ve claramente quemando acá. El buen muchacho es un ejemplo de obediencia de vida. Mi dedito eligió en el abanico de la pleitesía al más frágil, al más maleable, al más débil, endeble y flojo, incapaz de una traición. Una urevista pura sangre, un potro de paso bien entrenado. Ahora quemando entre bambalinas me parece mejor que cuando era presidente visible. Ordenar y gobernar desde mi caleta es perfecto porque donde me siento mejor es desde las sombras. Mi venganza está de un cacho. ¡Eh, Obdulio! ¿Ya conectaste el teleprompter en directo con la casa de Nariño, hombre? ¡Café picante!